¡Suscríbete al canal! Y eso que todavía como que está disponible solo para algunos países no está disponible para la mayoría de países ni teléfonos así que bueno como siempre les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que todos ustedes lo puedan descargar y probar así que bueno cracks vamos a darle cañita podemos movilizarnos un poquito aquí en el escenario ya saben vamos al estilo runner aquí tenemos que saltar y vean eso es que de verdad como que le hicieron super chévere el juego apenas vi que ya salió dije de ley les traigo este fantástico título y es que estos días también no han estado saliendo tantos buenos juegos que digamos así que bueno a ver qué es esto de aquí ok dice que tenemos que... ok pues este de acá vamos a movernos un poquito al lado derecho perfecto y es que de verdad ya están viendo todos ustedes que las pistas están como que un poquito así no sé de verdad como que un poquito para pensárselas a veces necesitas pasarte un poquito más al lado derecho lado izquierdo tienes que pasar a unos enemigos vamos a utilizar esto para dispararle perfecto le vamos a dar de baja ya está uno menos y ahora al otro vamos toma tómico mío ahí la llevas crack y son algunas especies de demonios no ya está limpiamos esos demonios y ahora sí a seguir explorando qué más encontramos en este laberinto a ver ok vamos a ver si que podemos agacharnos como me agacho o sea ver o sea puedo saltar pero no sé si puedo agacharme a ver le voy a disparar todos estos Y no sé si la energía después la podamos recuperar Con algunas, no sé, pósimas O algunas cositas que encontremos Por el camino, espero que sí Ok, ahí ya pasamos Este pequeño tutorial Entre comillas, tengo que seguir al parecer Caminando, no, no me... ¿Pero qué me estás diciendo? Que no saltó bien, es que no saltó bien Vamos, vamos Tengo que saltar al parecer justo ahí, salto Y ahí sí, ahí sí que sí Ahí sí que sí Pero de verdad como que me bajó bastante vida Necesito acostumbrarme un poquito a esto Vamos a dispararle, ya está Unos cuantos que me aparecieron Y no sé si puedo, sí, sí puedo Si es que me lanzan algo voy esquivándolos Vamos aquí, ¿qué pasó crack? Hasta luego, me descontó ese Ese maldito Drácula me descontó Game over, ok, vamos a darle aquí Ya sabemos un poquito Cómo utilizar todos los ataques Para ir esquivando, no podemos al parecer agacharnos Después no sé si podamos Conseguir nuevas habilidades, aquí sí que las podemos Mejorar, la mejoramos Un poquito más de salud, también me caería De lujo, pero tenemos que ir avanzando No, sí la pudimos mejorar Perfecto, y es que tenemos un poquito de dinero Otra más de acá Eso, ok, todavía no tenemos Más, no, esta ya nos cuesta Diez mil, o sea, se encareció Ok, vamos a darle en play, cinco de energía Ok, ocupan todavía energía, no me la creo Eso ya ha volvido a tiempo, señoras y señores De verdad eso como que no me gusta tanto Pero bueno, vamos a ir aquí Esquivando un poquito de estos Terrones que están por acá De estas piedrotas Y vamos a seguir Con un poquito de ánimo Ahí aparecieron más de estos cuervos Malditos demonios Los voy a ir A llevar directo al infierno Y es que tenemos que descontarnos rápido A estos males Porque después Se complican un poco más las cosas Y nos vienen a atacar Así que bueno, saltamos Ahorita sí que sí Me giro un poquito por acá Ya estamos Ahí ya le cogí el tino La luna ahí de fondo Unos cuantos escenarios Pos apocalípticos se diría O inframunderos Porque ahí está como que todo así Un poquito en la noche Demonios de estos males Ya ahorita nos viene para atacar Y lo esquivamos No, nos dio un pequeño aletazo Bueno, no me quejaré del todo Ahorita sí a saltar Saltamos Ahí sí Ahí sí le cogimos lindo Ya estamos ahí crack Vamos a irnos Y es que este juego ya saben Que como los típicos runners Se vuelve adictivo Entre más va avanzando Te aparecen después Diferentes demonios Diferentes enemigos más poderosos Y también Uy, uy Que ya vienen Ya vienen para acá Y no sé cómo esquivarlos Ese momento Sí, saltar No sé No puedo ni siquiera No se puede agachar ¿No es cierto? No se puede agachar Sí me gustaría que se agache también Y me aparecieran más Se diría entre comillas Retos Para ir avanzando No tantos demonios Me aparecen muchos demonios Y yo quisiera más que nada Que me aparezcan también obstáculos Pero bueno El juego está todavía Entre comillas No lanzado del todo Todavía falta un poco más Para que sea lanzado Pero bueno Es una pequeña demostración De lo que ya podemos hacer En el título Desde ya Si me gustaría que le pongan Más cositas Más obstáculos Sería el éxito Vamos a ver en shop A ver qué encontramos Ojalá encontremos algo chulo Vamos a darle aquí En abrir Esto Gratis Perfecto Un arco ¿Qué más encontramos por aquí? O sea Cofrecitos y demás ¿No es cierto? Para todas las personas Que les gusta Hacer todos los juegos Un poquito más rápido Con las respectivas gemas Vamos a ver en inventario Ok Tenemos Aquí que equiparnos el arco Lo vamos a equipar Y listo Este de aquí No sé que sea Estas pequeñas anotaciones Vamos a mejorarlo de hecho Level up Perfecto Ok Gastamos un poquito más Y ya no tenemos más fondos Ok O entre comillas Si podemos mejorarlo Ah No tenemos suficientes recursos Dice Ok Ok Ya sé que faltaban un poquito más Se diría de dinero No pero dinero Si tenemos un poco ahí todavía Por unos cuantos diamantes Pero bueno Sigamos avanzando nada más Me gusta como que Los runners que son así Se diría Que son así horizontales No tanto los runners que son verticales Aunque los verticales Hay muchos Super adictivos ¿No es cierto? Pero si me gustaría que Los runners los hagan horizontales Pero un poco más Con más obstáculos Y de vez en cuando Que vayan variando también Los retos Los demonios Los enemigos Y demás Que vayan variando Bastantes obstáculos Y demás Este tiene potencial Pero ya te digo yo Que si me gustaría Que lo mejoren más Que aparezcan más Más cositas chulas Más demonios O no sé Que de vez en cuando Aparezca un demonio gigantesco Por ahí Que aparezca No sé Un Zeus O algo que lanzándote Alguna vaina Eso también caería de lujo Ya te lo menciono Pero bueno Vamos a darle aquí Y sigamos avanzando Ahí saltamos Perfecto Bien saltado Lo que si me gusta muchísimo Es que salta Y te hace esos Escenarios Ultra Dimensionales Diría así como que Esos bastante saltos Y te los No sé Como que te da un estilo Bastante chulo Eso si me gusta muchísimo Del título Pero Un poquito más de cambios Ahí Unas cuantas mejoras Y después Ahí si el juego Valdría súper súper la pena Ahorita como que Está enganchador Pero con esas mejoras Sería el éxito Y que no aparezcan Tantos demonios A cada rato Por ejemplo Paso dos obstáculos Y me aparecen Demonios Paso tres obstáculos Y ya tengo que matar Algunos cuervudos amigos Entonces eso Necesito que le pulan Los desarrolladores Y que me digan Como miércoles Esquivo a estos manes Justo en ese momento No sé si saltarlos O cosas así Pero si necesito saber Cómo esquivarlos Porque si es que No los alcanzo a matar Me vienen Y por ejemplo aquí No voy a matarlos A toditos Tengo que medio dispararles Así rapidísimo Eso perfecto Si los alcancé a matar Ok Y eso que me puse Un poquito de pilas ahí Lo que sí Es que Recuperé un poquito de energía Me di cuenta ahorita No es cierto Ya estamos ahí Y es que me aparecen Ahorita de ley me aparecen Vamos a ver Ahorita sí le voy a disparar Rapidísimo Pero así Violento Le estoy disparando Lo más rápido posible Vamos hijo mío Ahí ya no alcancé Si ven que me vienen Y no sé cómo hacer Para esquivarlos Dios mío Eso también tendría que pulir Los manes que están desarrollando Saltamos Y ahorita sí que sí Vamos 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 Lo más posible Lo más rápido posible Lo que más da la fuerza Y si es que me descuentan Si ya no es culpa mía Vamos 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 Ahí está Esquive uno Pero el otro me dio un aletazo Y me descontó Así que bueno cracks Ya lo están viendo El juego que está adictivo Si faltan algunas cositas Por implementar Por mejorar Y sería Fantástico Lo que sí me gusta Es que está también Con buenos gráficos Esos efectos De cuando está cayendo En 3D Súper bien Que está alejadísimo El suelo El piso Y eso también está de lujo Así que bueno Cositas que se puede mejorar Equipar diferentes armas También se puede Creo que cambiar De personajes Incluso Y eso está de lujo Así que bueno De verdad Como que está recomendado El título Para las personas Que quieran probarlo Como siempre El link va a estar Aquí abajito En la descripción Así que bueno cracks Una vez dicho todo esto Ahora sí los dejo Cuídense mucho Y esperemos que salgan Más juegos divertidos En estos días Y les estaremos Trayendo los respectivos Videos Ojalá salgan Si es que no salen Voy a tratar de esperar A que salga uno bueno Y seguirles trayendo Así que bueno cracks Cuídense mucho Saludos especiales Para todos ustedes Vayan a nuestro canal De Dreaming TV Que están en la descripción También Los esperamos ahí Que subimos Unos dos videos A la semana Bastante chulos Y divertidos Así que bueno cracks Cuídense mucho Y hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!